Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu Casa En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear este bonito plato de ducha de obra y además enseñaremos cómo hemos pasado de esta antigua bañera a esta preciosa ducha tipo spa con lluvia a modo cascada, piedra natural e iluminación LED por todo el perímetro Empezamos limpiando la zona, quitamos todos los sacos de dentro de la ducha y comenzamos a desmontarla Para ello picamos los azulejos Puedes suscribirte a nuestro instagram arroba decorartucasa.com y seguir todas nuestras reformas Recuerda extraer previamente el embellecedor del desagüe y picar un poco la pared para que sea más fácil mover la bañera Cuidado al transportarla ya que pesa mucho y si se nos cae podría dañarse el suelo Una vez hemos quitado la bañera procedemos a quitar todos los azulejos de la pared y las baldosas del suelo Colocamos pladur tal y como vemos en el vídeo para crear un espacio al sifón cuando hagamos el planche de mortero Mojamos con abundante agua toda la zona y empezamos a colocar el mortero creando un desnivel de entre 1 y 2% Es muy importante que este desnivel esté bien hecho y que hagamos este paso detenidamente ya que el agua debe irse con facilidad Para crear este desnivel primero creamos topes que son estos pegotes que colocamos en diferentes zonas Luego los unimos creando las maestras y por último colocamos mortero entre las maestras siguiendo el desnivel Esta misma técnica es la que ya utilizamos para nivelar el suelo de este baño Tienes un vídeo en nuestro canal donde explicamos el paso a paso ¡Suscríbete al canal! Dejamos que seque por completo Ahora sería el momento de colocar la instalación de agua En nuestro caso la hemos hecho empotrada en la pared Seguidamente nos la han tapado con pladura especial para zonas húmedas Preparamos más mortero y vamos a mojar con agua toda la zona Ya que volveremos a crear otro planche de mortero para así perfeccionar el desnivel Lo hacemos bastante líquido para que nos sea más fácil tal y como vemos en el vídeo Os voy a enseñar cómo lo hace mi padre detenidamente Como veis se ayuda mucho del nivel y de la llana de madera Era la primera vez que hacía una ducha de obra Pero hay que decir que aunque no sea su profesión es muy apañado para estas cosas y se le dan muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación vamos a colocar la lámina de impermeabilización Para ello limpiamos bien con disolvente y colocamos un pegamento especial para PVC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llenamos el agujero que nos queda con cascotes y morteros ¡Suscríbete al canal! 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 Seguidamente ya podemos colocar la lámina y la parte sobrante de la pared y del suelo Y la parte sobrante de la pared y la parte sobrante de la pared y del suelo Dejamos que seque completamente Es el momento de medir las baldosas Una vez tomamos la medida podemos cortarlas con la mola Las colocamos para comprobar que encajan bien y medimos para recortar la parte del desagüe en la baldosa Colocamos el embellecedor encima para comprobar que las medidas sean correctas Y rectificamos si es necesario Ya podemos cortar con la mola Comprobamos que encaje bien y pegamos esta baldosa a la primera ¡Gracias! 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 Continuamos por la de la parte derecha Y a continuación la baldosa de la parte izquierda ¡Gracias! 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 Seguidamente continuamos por detrás ¡Gracias! 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 Dejamos que sequen completamente Colocamos mortero en la lámina que sobresale hacia la pared Y ya podríamos empezar a colocar nuestros azulejos Muy pronto colgaremos un vídeo donde explicaremos cómo colocar los azulejos en la pared No sólo de este baño sino también de nuestra cocina Si quieres saber el precio de estos azulejos de piedra natural Podrás verlo en nuestro vídeo qué precio tiene este baño En este vídeo descubrirás el coste total de la reforma hecha por nosotros mismos Por último instalamos el embellecedor del desagüe No olvides darle me gusta a este vídeo y te explicaremos en el próximo Cómo hicimos todo el resto de la ducha al completo Y ya tendríamos nuestra preciosa ducha de diseño estilo spa Próximamente os explicaré cómo colocar iluminación LED por todo el perímetro de la ducha De una manera muy sencilla Espero que te haya gustado, que te hayas el vídeo de ayuda Y nos vemos a la próxima